No hay un sentimiento más desagradable que el de no saber cuál es tu propósito en la vida. Alex lo sabe muy bien, pues los golpes y el matonaje del cual es víctima en la escuela le han enseñado que nuestro paso por este mundo no está extenso de injusticia y frustración. El muchacho jamás conoció a su padre, les abandonó a él y a su madre cuando tenía más o menos tres años de edad. Creció débil y vulnerable a cualquier ataque de la vida. Esta noche la decisión ya estaba tomada. Su madre se encuentra muy triste y cansada, pues está al corriente de los abusos que sufre Alex y como a toda madre la impotencia de no poder defenderle, arrasa con sus entrañas. Si esto es así ahora, ¿qué pasará cuando ya crezca y mi madre no esté conmigo? ¿Cómo he de enfrentar una vida que me es tan hostil? Suele preguntarse el muchacho a menudo y la respuesta a eso llega a veces de manera muy triste y amarga. Por lo mismo ha tomado la decisión de terminar con todo esto esta misma noche. Ata una soga en una de las vigas del techo de su habitación y luego acerca una silla para después pararse en ella. Pero la idea de tener que lidiar con la vida y su azarosa injusticia por el resto de sus días nuevamente le da el valor suficiente para ahorcarse y acabar con todo esto de una vez por todas. Comienza un intenso hormigueo que recorre por sus extremidades, luego un dolor punzante en la zona de su garganta y cada vez le dificulta más el respirar. Ya comienza a sufrir los efectos de la asfixia. Su lengua comienza a hincharse de manera monstruosa a la vez que cierra sus ojos a través de los párpados. Puede ver el clímax de su vida. Puede ver la luz. Puede ver su fin. Su madre de Alex permanece dormida en su habitación. Parece estar teniendo una pesadilla, pues no para de hablar ni de moverse entre las sábanas. Hijo mío, dime quiénes te hacen esto. Dime, yo te defenderé. ¿Alguien te hace daño en la escuela, mi niño? La mujer habla dormida mientras que en la habitación llega Alex sintiendo una enorme pena y tristeza por su madre. El muchacho se mete a la cama y se acuesta junto a ella. La abraza muy fuerte y a la vez que cierra sus ojos para contener las lágrimas. ¡Mamá! Dice el muchacho llorando amargamente. He tenido un mal sueño. Tuve una pesadilla muy fea. Tranquilo, mi niño. Responde la madre a un semi dormida. Ya se ha terminado. Ya puedes descansar. Tranquilo, mi niño. Gracias por ver el video.